Estoy sin el tiempo No soy un traxtor, te de vergo y te arrolla Hoy día vas a comer, pero de mi olla Sabes que hay que tomar réplicas Para que no te vayas triste A la joya Comen de su olla, ya lo ves Donde entra uno y dos, también entras A la luna que fue Después de esta puta batalla Se haré y ya perderás la fe Cállate la boca porque tú eres un sano Hablo de la olla porque eres un enano Porque yo te llevo a romper tu metal Tu calidad, espera hablar de mi vida sexual Sí, la gente me hace el coro Yo vengo por mi olla porque hermano Acabo de encontrar mi oro Tranquilo hermano, ya llego al tesoro De la movida lazarela y yo la borro Tú me borras, pero no de instrumental Porque cuando rapeas tú no eres ni bacán No me hables de oro ni de plata Que en tu tierra ni existe el mineral Ni existe el mineral y aquí te quedas No hablo de oro hermano porque te levantan con monedas Te levantan con monedas Cámbiame de cara porque esa carita a ti no te queda Pero estoy enojada porque te tengo Esa cara Tú dices que sería La primera es en mi serie Y ya gané, ya gané a este maldito infeliz De sus punteridas, ¿sabes? Ya no dejo a tricloriz Jurado, el voto es pa' mí Que feminismo, carajo, ya lo dijo en mi Ay, hablas de mi feminismo Por eso parece que tú caes en el abismo No me hables de feminismo, oye Gil Porque yo te vi marchando pa' la unión civil Pa' la unión civil Pero la realidad es dura Yo batallo bien, hermano, con la gente dura La realidad es dura Luego la huevona se sacó el sostén Y marchaba bien dura ¿Por qué entiendan que yo lo hago bien? Porque yo lo hago bien y lo hace mal La primera vez que Dios te tasa en la vida real En la vida real En la vida real Que me está hablando, hermano Pero ya es un final Pero la letra se espante Me guardo con la que quiero Porque esa mierda ya está muy grande Ya está muy grande ¿Cuál es el problema? ¿Acaso tú vas a ver? ¿Cuál es el dilema? No entiendo Eres un tarado ¿Para qué si te he ganado? Sí, pero no eres sincero Nunca voy a entrar ahí, mi hermana Porque ya lo hizo un rapero Un rapero y que Dios te alumbre Yo no cago en las amistades Porque esa no es mi costumbre ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No!